Veo a Sebastián Piñera metiendo sus mugrosos dedos de nuevo en el tema del Consejo. Veo a la señora Evelyn Matei involucrándose en el tema. También atornillando al revés. Supongo que también votarán en contra del tema de las contribuciones, ¿no es cierto? Para dejar esta hueá bien zurda. Bien zurda, ¿no es cierto, Evelyn? ¿No es cierto, Sebastián? ¿Qué más quieren? Yo a veces me pregunto si Sebastián Piñera no entregó la Constitución porque quería que fuera un mamarracho. ¿Ah? La entregaron dos veces. Dos veces. Y ahora por tercera. Por tercera vez entregan los principios fundamentales de la República. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? ¿Creen que la izquierda les va a subir el lomo? Bueno, a Piñera por lo menos le perdonaron el no meterlo en la cárcel, ¿no es cierto? Pero veremos por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo la izquierda te perdona el haber estado, el no haber renunciado cuando diste renunciado? Entonces, se eliminan la obligación del Estado de controlar sus fronteras e impedir la inmigración ilegal. Se eliminó. Se establecen los derechos colectivos. Y en Chile, los seres humanos no somos personas a menos que el Estado decida que lo somos. Que los poderosos decían que lo somos. Y queda el Estado Social de Derecho. Vamos a ver cómo queda. Pero no. Como les van a permitir ahora a ellos poder hacer negocios, queda como la cuestión de los expertos. Que la verdad es que lo único que les interesaba a estos giles. Poder seguir haciendo negocios, haciendo prestaciones sociales. Eso es lo que ellos definen por subsidiariedad. Pues bien, eso no es subsidiariedad. Subsidiariedad es ayudar a aquel que lo necesita. Cuando la sociedad civil no es capaz de hacerlo. Ese es el principio de subsidiariedad. No es que ustedes se formen. Sí, yo sé. Me van a tirar la oreja porque estoy diciendo. Pero la verdad es que esto ya está aquí. Hasta aquí. Había un acuerdo con Chile Vamos respecto de estas enmiendas. Pudieron haber votado en contra en las comisiones. Pero ni siquiera se abstuvieron. Estos, estas personas de Chile Vamos, pudieron haber votado en contra. Ni siquiera se abstuvieron. No. Esperaron hasta poder hacer el mayor daño posible, que es ahora. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos estando al 18. ¿Quién se va a acordar de todo esto mañana? Debe estar todo curado. ¿Ah? ¿No es cierto? Pegarse el cagazo, weón, cuando la gente no está prestando atención. Es la típica. Tirar las malas noticias cuando la gente no está prestando atención. Para después ir y decir que, que, que van a aprobar el mamarracho 2.0. Porque viene con, con derechos indígenas y toda esa hueá. Que amenaza entonces, en esencia, la integridad del Estado chileno. Porque no podís poner al mismo nivel. Chile es una república unitaria. Ya hay derechos colectivos por pueblo. No puedes. No sé qué tan estúpidos son. ¿Qué aprendieron en la universidad? Yo ni siquiera tengo título. Porque se, se anulan. Y más encima, de acuerdo con los tratados internacionales. Los derechos colectivos. Tratados internacionales que son, sup, de derechos humanos. Son de abajo. No les creo nada. A Chile Vamos no le creo nada. Yo ojo con que nosotros seamos, con que seamos también, seamos de una línea. Migraciones, se cae. Control de migratorio, se cae. Se cae. El tema del ser humano son personas, personas. Todos los seres humanos son personas. Derechos colectivos indígenas. Ley de derecho a la legítima defensa. O la legítima defensa consagrada en la Constitución. Todo eso se cae. ¿Qué queda? ¿Qué queda de lo que nosotros creemos importante es el derecho a propiedad? No me interesa el derecho a propiedad si me pueden quitar la vida. No me interesa el derecho a propiedad si puede ser levantado por los derechos colectivos indígenas. Si me lo pueden quitar por los derechos colectivos indígenas. ¿Me estoy explicando? ¿Hay profesores de derecho constitucional en ese consejo que no lo entienden? ¿Qué queda? No me interesa el derecho a propiedad.